hola y bienvenidos a este nuevo vídeo para el canal en esta ocasión te traigo un vídeo bastante bastante bueno y que seguramente te servirá de mucho en lo que viene siendo el entorno windows ya que en este caso vamos con windows 10 y su bueno bueno no no es nueva pero tal vez mucha gente la desconoce y esto se trata de la función del sensor de almacenamiento restores sense de windows 10 básicamente esta herramienta lo que nos va a ayudar es a liberar espacio de almacenamiento y digamos nos va a ayudar a liberar espacio de almacenamiento en nuestro disco duro así que bueno pues vamos con el vídeo de hoy si quieres descubrir acerca de esta herramienta storage sense o sensor de almacenamiento quédate en este vídeo marcados de tener grabación muy bien lo primero que haremos será irnos a la configuración de nuestro pc vamos a irnos con las teclas windows más la letra y a la configuración de nuestro pc obs 26 de enero 160 modo de estudio de tener grabación casilla de verif oves transiciones controles ventana pausar la grabación bien vamos a irnos ahora así con control más y luego perdón windows y a la configuración de nuestro equipo windows y la y latina nación configuración ventana cuadro de búsqueda buscar una opción edición en blanco luego nos vamos a ir a lo que viene a ser sistema lista sistema 1 de 13 configuración ventana pantalla cuadro de búsqueda lista sonidos sin seleccionar 2 de 14 luego vamos a bajar pantalla 1 son notificaciones y acciones asistente de concentración inicio barra apagado y suspensión batería sin seleccionar almacenamiento sin seleccionar 7 de 14 y vamos a ir hasta acá donde nos dice almacenamiento bien vamos a ir aquí almacenamiento almacenamiento seleccionado y bueno vamos a irnos aquí y vamos a empezar a dar con a la a darle la tecla tabulador sensor de almacenamiento puede liberar espacio automáticamente si se eliminan los archivos que no se necesitan como los archivos temporales y el contenido de la papelera de reciclaje botón conmutador pulsado muy bien esto por defecto va a venir sin sin marcador y el contenido de la papelera de reciclaje y el contenido de la papelera de reciclaje botón conmutador pulsado muy bien esto por defecto va a entrar sin 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 marcar que básicamente esto esta opción es para activar el sensor de almacenamiento tiene que estar activada configurar sensor de almacenamiento ejecutarlo ahora enlace ahora tenemos esta opción que se llama configurar el sensor de almacenamiento ejecutarlo ahora en tramos configurar sensor de almacenamiento ejecutarlo ahora inicio botón sensor de almacen a un lado El sensor de almacenamiento se ejecuta según la frecuencia que elijas aquí. El mes pasado, limpiamos 59.1 MB de espacio en disco. Botón conmutador pulsado. Ahora, esta primera casilla es para ejecutar el sensor de almacenamiento en una frecuencia determinada. De lo contrario, lo que va a hacer que aunque lo activemos, el sensor de almacenamiento, por decirlo así, va a trabajar solamente y exclusivamente de forma manual. Es recomendable ejecutarlo, es recomendable ejecutarlo, que se ejecute automáticamente. Ejecutar sensor de almacenamiento cuadro combinado semanalmente contraído. Ahora tenemos estas opciones, vamos a recorrerlas. Diariamente. Diariamente. Semanalmente. Semanalmente. Mensualmente. Mensualmente. Cuando haya poco espacio libre en el disco. Y cuando haya poco espacio libre en disco. Imagínense que útil hubiera sido este sensor de almacenamiento en las épocas de la máquina de Windows XP. Y demás. Porque así, pues, digamos, cuando se llenara el disco. O cuando estuviera a punto de llenarse. Si hubiera habido una herramienta como esta en su tiempo, los usuarios pudieran haber editado eso. Y muchas. Y podrían liberar un poquito de espacio en disco. Haber liberado un poquito de espacio en disco en aquellos años. Pero, lo recomendable es dejarlo en algunas de estas tres opciones. Diaria. Semanal. O mensualmente. No cuando haya poco espacio libre en disco. Sino para qué esperar hasta ese momento. Mensualmente. Sí, lo vamos a poner en una de estas tres opciones. Dependiendo de lo que ustedes quieran. Yo les recomiendo que lo dejen ya sea por semana o por mes. Si ustedes usan la computadora, sí, mucho, mucho, mucho. Igual lo pueden dejar en diario para que esté limpiando archivos temporales y demás. Archivos temporales agrupación. Elimina los archivos temporales que mis aplicaciones no usan. Casilla de verificación marcado. Seguimos tabulando y lo que nos encontramos es la opción de eliminar los archivos temporales. Eliminar archivos de la papelera de reciclaje si llevan en esta más de cuadro combinado 14 días contraído. Aquí tenemos los archivos de la papelera de reciclaje. También puede hacer que los elimine de forma automática. Un día. Tenemos. Tenemos nunca. Un día. Un día. Catorce días. Catorce días. Treinta días. Y treinta días. Sesenta días. Y sesenta días. Significa dos meses. Nunca. Un día. Catorce días. En este caso le voy a poner una semana que es lo mínimo que tiene. Eliminar archivos de la carpeta descarga si no se han abierto durante más de cuadro combinado 14 días contraído. Ahora. Eliminar archivos de la carpeta descarga. Cuidado con esto porque luego dicen que es que Windows se toca la carpeta descarga si no se que. No. Esto ustedes lo pueden configurar y lo han podido configurar siempre chicos. Solamente hay que hay que hay que fijarse bien las opciones que tocan. Si no quieren que se eliminen los contenidos de su carpeta descarga es personal. Nunca. Le van a poner hasta arriba hasta la opción que dice nunca. En mi caso. Un día. Catorce días. Yo lo dejo en catorce días porque bueno pues en yo creo que una semana es más que suficiente si no lo olvido para respaldar los archivos que tenga en mi carpeta descargas. Liberar espacio ahora agrupación. Liberar espacio ahora botón. Ahora tenemos para liberar el espacio ahora y nos va a ejecutar el sensor de almacenamiento sin previa programación. Es decir nos va a ejecutar justo ahora. Obtener ayuda agrupación. Liberar espacio. Vamos a salir. Almacenamiento. Lista. Pantalla sin seleccionar uno de catorce. Sensor. Configura. Lista. Aplicaciones y características. Botón. Ahora lo que está pasando es que nos está apareciendo una lista donde tenemos todas nuestras aplicaciones. Que nos está apareciendo una lista donde tenemos cosas para eliminar por ejemplo aplicaciones y características nos va a llevar a la parte de configuración para eliminar programas del equipo que ya utilicemos. Documentos botón. Documentos nos va a llevar a la carpeta de documentos para eliminar algún archivo que ya no necesitemos. Imágenes botón. Imágenes igual para eliminar imágenes o videos que ya no necesitemos. Otros botón. En otros nos va a llevar a algunas carpetas que podemos eliminar por ejemplo contactos, objetos 3D y etc. Archivos temporales botón. Archivos temporales es la única por decirlo así que podemos limpiar y que podemos que funciona este apartado como el liberador de espacio en disco. Examinando. Archivos temporales. Inicio botón. Examinando. Caché del sombreador de DirectX. Examinando. Paquetes de controladores de dispositivos. Examinando. Archivos de recursos de idioma. Examinando. Limpieza de actualizaciones de Windows. Y bueno, cuando ya termine de examinar vemos que esto es bastante accesible. Quitar los archivos. Lista. Limpieza de actualizaciones de Windows. Windows conserva copias de todas las actualizaciones instaladas desde Windows UPDATE, aunque se instale en versiones más recientes. Limpieza de actualizaciones de Windows elimina o comprime las versiones anteriores que ya no se necesitan y que ocupan espacio. Puede que tenga que reiniciar el equipo. 55.0 MB 1D9. Papelera de reciclaje. La papelera de reciclaje contiene los archivos que se eliminaron del equipo. Para que dichos archivos desaparezcan por completo, vacíe la papelera de reciclaje. 40.2 MB sin seleccionar 2D9. Seleccionado. Puedo seleccionar la papelera de reciclaje. Antivirus de Microsoft Defender. Archivos no críticos usados por Antivirus de Microsoft Defender. 19.9 MB 3D9. Miniaturas Windows conserva una copia de todas las miniaturas de imágenes, vídeos y documentos para que puedan mostrarse rápidamente al abrir una carpeta. Si elimina estas miniaturas, se volverán a crear automáticamente cuando sea necesario. 14.0 MB 4D9. Aquí fíjense una cosa, no dice marcado ni sin marcar, pero cómo podemos saber, me dirán, bueno, pero cómo puedo saber yo qué es lo que voy a eliminar y qué es lo que no. Bueno, cuando dice sin seleccionar, como en el caso de los papeles de reciclaje, quiere decir que no lo va a eliminar. Cuando no dice nada y nada más nos da la descripción, quiere decir que está seleccionado para eliminarse. Archivos temporales. Las aplicaciones pueden almacenar información en carpetas específicas. Estas se pueden limpiar manualmente si la aplicación no lo hace de forma automática. 1.13 MB 5D9. Archivos de optimización de distribución. Los archivos de optimización de distribución son archivos que anteriormente se descargaron en el equipo y que se pueden suprimir si en este momento el servicio de optimización de distribución no los usa. Por ejemplo aquí está sin seleccionar los archivos de optimización de entrega. Archivos temporales de internet. La carpeta archivos temporales de internet contiene las páginas web almacenadas en el disco duro para que se puedan leer con mayor rapidez. No se cambiará la configuración personalizada de páginas web. 163 KB 7D9. Informes de errores de Windows y diagnósticos de comentarios. Archivos de diagnóstico generados a partir de errores de Windows y comentarios del usuario. 24.4 KB 8D9. Archivos de registro de actualización de Windows. Los archivos de registro de actualización de Windows contienen información que puede ser útil para identificar y solucionar problemas que tienen lugar durante la instalación, la actualización o el servicio de Windows. Si elimina estos archivos, podrá dificultar la solución de los problemas de instalación. 20.0 KB 9D9. En este caso vamos a limpiar todo. Archivos de optimización seleccionado. Vamos a seleccionar, pero antes voy a ver qué es lo que tengo en la papelera de reciclaje. Que está algo pesadita. Bueno, es una carpeta. Y si nosotros decidamos desde arriba hacia abajo, por decirlo así, si retrocedemos con un tab antes de la lista de archivos que podemos eliminar, nos dice esto. Quitar los archivos. Total seleccionado, 131 MB botón. Y nos dice ahora 131 MB. Esto será más o menos dependiendo lo que ustedes hayan seleccionado y lo que hayan dejado sin marcar. Venga, vamos a eliminarlo entonces. Actualizaciones agrupación. Ver configuración de actualización enlace. Furgando, limpieza de actualizaciones de Windows. Furgando, papelera de reciclaje. Furgando, miniaturas. Furgando, archivos temporales. Furgando, archivos de optimización de distribución. Furgando, archivos temporales de internet. Furgando, informes de errores de Windows y diagnósticos de comentarios. Furgando, archivos de registro de actualización de Windows. Furgando, limpieza de archivos temporales completada. Y bueno, como ustedes pueden ver, aquí nos dice limpieza de archivos temporales completada. En este caso, pues ya se ha completado la limpieza. Aquí la ventaja es que nos anuncia lo que viene haciendo cuando empieza a limpiar y cuando termina de limpiar los archivos. Así que es bastante accesible por ese lado. Vamos a retroceder. Ahora vamos a este enlace que dice mostrar más categorías. Y ahora tenemos aquí videos que nos lleva igual a la carpeta videos. Archivos temporales que ya lo vimos. Correo que es para limpiar los archivos adjuntos que se dejan en el correo. El escritorio para limpiar accesos directos. Música para limpiar también y deshacernos de archivos de música o archivos que ya no necesitemos. OneDrive si tenemos el OneDrive instalado. Mapas para por si tenemos mapas descargados poder quitarlos. Otras personas botón. Otras personas. Mostrar menos categorías enlace. Mostrar menos categorías. Más configuraciones de almacenamiento agrupación. Ver el uso de almacenamiento en otras unidades enlace. Y bueno, aquí nos da opciones relacionadas que podrían sernos útiles. Cambiar la ubicación de almacenamiento del contenido nuevo enlace. Administrar espacios de almacenamiento enlace. Optimizar unidades enlace. Nos da un enlace para ir al desfragmentador de disco que ahora se llama optimizar unidades. Ver opciones de copia de seguridad enlace. Obtener ayuda agrupación. Sistema menú. Cerrar. Escritorio lista. OBS. Mezclador. Control. Detener grabación casilla. Modo de... Detener grabación casilla de verificación marcado. Y es así como es el sensor... Modo de voz desactivado. Y es así como es el sensor de almacenamiento. Así de sencillo y así de fácil. Es bastante accesible. Como lo pudieron ver. Lo que viene a ser el sensor de almacenamiento. Bastante accesible. Y bastante... Eficiente. Y bueno chicos. Pues así... Así fue el sensor de almacenamiento. Como ustedes lo pudieron checar. Es bastante pero bastante accesible. Lo que viene haciendo el sensor de almacenamiento. Como ustedes lo pudieron checar. Es bastante accesible. Y bastante eficiente. Si tuviera que mejorar en algún aspecto. Yo diría que es el que le integraran las notificaciones. Para saber cuándo ha limpiado el sensor de almacenamiento. Porque ya pusieron lo que viene siendo las categorías. Que diga... Los periodos para limpieza. Sin embargo. Alguna otra mejora que pudiera haberle. Es el hecho de que pues notificara. ¿No? Pues sabes que ya se ha limpiado. Y cuánto se ha limpiado. Si te lo dice. Pero hasta que entras a la configuración. De lo que viene haciendo el equipo. En este caso Windows y la tina. La guía de India. Y entras al apartado en sistema. Y almacenamiento. Ahí es cuando te notifica. No pues sabes que. Se han limpiado tantos archivos. En el mes pasado. O la semana pasada. Dependiendo como lo tengas. Para ejecución. ¿Verdad? En cuanto a la ejecución programada. Así que bueno. Chicos. Pues esto es todo por el video de hoy. Espero les haya gustado. Y si fue así. Recuerda. Regalarme tu like. La manita arriba. Y. Te puedes suscribir a este canal. Que es totalmente gratis. Tu suscripción. Para recibir más videos. Como este. Y de otros temas. También recuerda. Que puedes sugerirme. Temas. Para el canal. A través de los comentarios. Y a través. De mi nuevo canal. De Telegram. Ahí estaré publicando. Los videos. De este canal. Entre. Otras cosas. Así que bueno. Estate muy al pendiente. Para que no te pierdas. De ninguna. De estas novedades. Además. Una cosa más. Una cosa más. Y muy importante. Es. Que. Quienes. 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 Se suscriban. Al canal de Telegram. Pueden ver. Los videos. Antes. Que nadie. Así que bueno. Chicos. Antes de que se publique. Me refiero. Al canal. En el canal de YouTube. Así que bueno. Espero. Que les haya gustado este video. Y nos vemos. Hasta otra ocasión. Bye bye.